A veces es curioso pagar una deuda que ya está saldada, deuda saldada, pero a veces nosotros soñamos y tenemos muchas añoranzas, pero esta vez, y por cosa de la vida, el pasado regresa. Señoras y señores, ¿adividen qué? La casa me quedó sola. Aquí vamos. El pasado regresa. Capítulo 20. Bien, Annie se acabó. No soporto verte así, dijo Archie molesto. Lo siento. Yo lo siento mucho, Archie. La joven de cabellera negra cubrió su rostro con ambas manos, hasta que su novio las apartó para poder verla de frente. Mi amor, dime qué quieres que haga y lo haré. Sé que me dijiste. Trae a Candy. Fue interrumpido en ese momento. Quiero que ella esté conmigo. Con nosotros. No se merece ningún desplante. Ella es mi hermana Archie. Y no lo soporto. No soporto la idea de que su soledad. Archie la abrazó con fuerza, casi dolorosamente, a lo que ella respondió con la misma intensidad. Prepararé las cosas y nos iremos a Chicago a buscarla. Yo no puedo ir. ¿Recuerdas que tengo la cena con mis padres y sus amigos? Es verdad. Y no hay ninguna posibilidad. ¿De que faltes? Lo siento. Annie acarició el rostro de su adorado Archie. No quiero tener problemas con mamá. Bien, entonces iré solo. Gracias, mi amor. La joven lo besó con ternura. Y luego sonrió dulcemente. Debo de decirle al resto de la familia. ¿Crees que habrán problemas? Oh, damita, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que lo sabrán, pero no te preocupes. Lo resolveremos. Archie se levantó del sofá y ofreció su mano a Annie para que se pusiera de pie. Juntos se dirigieron al cuarto de costura, donde estaban, en esos momentos, la tía abuela y Anthony Anthony y Pietro, tomando el té. Archie entró, seguido por su novia. Voy a ir a buscar a Candy. Lanzó una bomba que nadie se esperaba. Tía abuela, solo te aviso que iré por ella a Chicago. Candy dirá el mismo derecho que nosotros de estar aquí, siendo la hija adoptiva de Albert. Digo, del tío abuelo William, que también es Albert, claro está. El tono de Archie comenzó a bajar después de subirlo de tono. Bueno, lo que quiero decir... Candy pasará la Navidad sola, y no le veo sentido a eso, cuando ella tiene una familia. Se apresuró a decir Annie, notando la expresión de la señora Elroy, que comenzaba a fruncir el ceño. Tomó fuerza para poder proseguir. Sí, existe algún inconveniente familiar. Y yo, desistiremos de venir a cenar ese día, y nos quedaremos con ella. —Tía, ¿tienes alguna objeción? —preguntó desconfiado Archie. La dama impecable, como solía a sus nietos decirle, observó al rubio, que se encontraba al lado de la ventana con un libro en la mano, y a Archie, parado, rígido, al lado de la puerta. Tomamos de la mano con Annie. Bien parece que ya han tomado su decisión. Aunque me niegue, sé que harás de todas las maneras, así que ahorrémonos ese paso tan fastidioso. Ve a Archie y trae a Candy a casa con su familia. La tía abuela sonrió, y volvió a prestar atención a su bordado. —¿Antoni Ansoni? —murmuró Archie. —Ve, Archie, no me opondré —dijo antes que su primo siguiera hablando. —Bien, entonces de seguro estaré de vuelta, después de medianoche. —¿Podrían encargarse de que está lista la habitación de Candy, por favor? —Sí, Archie. Ve —contestó la señora Elroy. —Conduce con cuidado. Así lo haré, tía. Adiós. Hasta ese momento, Pietro, que estaba callado, miró a su amigo y le preguntó si se encontraba bien. —Sí, Pietro, estoy bien. —Vaya, jajaja. Por fin escuchar claramente la voz de Anny Britter. La tía abuela comenzó a reír. —¡Jo, jo, jo, jo! Será una esposa estupenda para Archie, dijo sin dejar de lado su precioso bordado, sorprendiendo enormemente a los jóvenes que la acompañaban con un té ya frío en sus tazas de porcelana. Archie llegó al hospital después de tres horas de viaje. Una llanta cambiaba en el camino y varias manchas de aceite en su impecable chaleco gris. Para alguien tan pulcro, eso era demasiado. En el momento en que ingresó al imponente edificio blanco, se preguntó qué debería decirle. Candy no se iría con él tan fácilmente. Inconscientemente se quedó mirando, un punto fijo. Lina, que pasaba por el lado, de él viéndole la cara conocida, frenó a andar al darse cuenta quién era. —Disculpa, preguntó tocando su hombro y sacando a Archie de sí mismo. —¿Sí? Contestó sin reconocerla. —Estás buscando a Candy, ¿verdad? —Sí. Soy Archie, su primo, dijo en tono animado. —Soy la compañera de Candy. —Soy Lina. —Ya te había visto anteriormente. —¿Ella sabe que estás aquí? —No, y no estoy seguro de que le guste mi visita. —¿Qué? ¡Tonterías! —En esos momentos, Candy necesita más que nadie. —A su familia. —He venido porque quiero que Candy venga conmigo a Lidwood. —¿Oh? ¿Supiste qué pasaría en las fiestas aquí? —Sí, pero ella es tan testaruda que estoy seguro que no querrá venir conmigo. —Busco una excusa, entonces. —¿Algo así? —Con una mentira piadosa, cuestionó Archie, entrecerrando sus ojos. —Color avellana. —¡Exacto! —Eso podría funcionar, pero cuando se entere que fue una mentira, ella no será tan piadosa conmigo. —¡Ja, ja, ja! —Oh, vamos. —¿Qué podría pasar? —preguntó inocentemente Lina. —Si es verdad, ¿qué podría pasar? —dijo Archie con una gota de sudor en su frente. No era el momento para comentar los castigos que podrían llegar a darle la rubia cuando se enterara de la mentiría viadosa. —¡Quédate aquí! —Y prepararle con el equipaje sin que ella sepa, así vamos adelantando. —El joven Corwall asistió con la cabeza. —Quince minutos más tarde, Lina llevaba con ella una maleta roja. —Lo indispensable para Candy, pasará algunos días con su familia. Archie tomó la maleta y se dirigió hacia el auto. En ese momento, Candy pasaba con unos informes en la mano y notó a Lina con un joven muy parecido a... Con una maleta muy parecida a... —¿Qué rayos? Candy dejó sobre el escritorio la entrada de los papeles, pidiéndole que otra enfermera se los entregara por ella. —De acuerdo, Candy, le contestó una joven de la misma edad de la rubia. Archie ya había acomodado la parte de atrás del coche, del equipaje, de Candy. Cuando la susodicha apareció, sorprendiéndolos sin fragantí. —¡Los atrapé! —¿Me podrían decir qué es lo que pasa? —Candy, ¿cómo estás? Soltó Archie ser nervioso. —Yo bien, pero quisiera saber por qué mi maleta está en tu coche. Y se detuvo y lo escudriñó con la mirada. —¿Por qué estás tan sucio? —¿Qué? —Ah, ¿lo dices por esto? —dijo Archie, señalando su ropa. —Sí. —¿Sucede algo? —No. —Sólo una llanta pinchada. —Mmm, me llevo más tiempo de lo que piensas. —Se nota que no está en mis genes la mecánica. —Eso se lo dejo a Steer, contestó el castaño con una sonrisa en sus labios. —Bien, ahora explícame lo demás. —Lo que pasa, Candy, es que necesito que vengas a Lidkut conmigo. —Archie, no puedo. —Sí, sí puedes y debes, porque... —¿Annie? —Annie. —¿Qué le sucede a Annie? Indagua asustada a Candy pensando que algo malo le había sucedido a su amiga. —Lo que pasa es que... Archie vio a Lina y ella solo alentó la mirada. —Mentira piadosa. Pensó. —Está enferma y quiere que estés con ella. —¿Enferma? —¿De qué? —Oh, bueno, no es grave, pero conoces a Annie. Ella te extraña y dice que quiere estar contigo. —Pero no puedo ir, Archie. No quisiera encontrarme con... Hizo una pausa. Y en ese momento, Lina la alentó. —Candy, no dejarás a tu amiga así, ¿verdad? —Ve y cuídala. Pero ya habían hablado con el director. —¿Qué me quedaría aquí? Candy oí la mirada de súplica de Archie y accedió. —Déjame arreglar algunas cosas. —Gracias, Candy. —Annie estaba muy feliz. Candy le respondió con una sonrisa sincera y se marchó con Lina dejando a Archie con la incertidumbre. —¿Qué hará Candy cuando sepa que todo fue una excusa? El viaje de regreso a Lidwood fue bastante silencioso. La rubia se encargó de contestar las preguntas de Archie. Con monosígrafos. Él sabía que ella sentía bastante incómoda con la idea de volver a ver a Anthony. Pero ambos rubios tendrían que buscar un momento y las palabras para plantear lo que realmente siente y quieren. Archie estaba seguro que Candy sentía más de lo que decía por su primo. Solo que se encontraba entre la espada y la pared. —Archie, este no es el camino de la casa de Annie. Le planteó cuando vio que tomó por otra calle. —Es que es muy tarde para que vayas a la casa de Annie. Seguramente ellos deben estar dormidos. —Detén el auto inmediatamente, Archie Barkerwald. Exijo el rubia. —Archie, ante esta orden tan sorpresiva, pisó el freno. De golpe, ocasionando que ambos jóvenes se abalanzaran hacia adelante. —Candy, me asustaste. —Archie, ¿qué planeas? —Nada. —Nada. —¿Por qué lo dices? Candy escuriñó con la mirada buscando una respuesta sincera. —No me veas así, gatita. Solo iremos a casa, descansarás. Y mañana temprano te llevaré a la casa de Annie. —¿Cuál es el problema? Planteó haciéndose el desentendido. —¿En serio me preguntas cuál es el problema? —¿Así es por Anthony Anthony? —Claro que es por Anthony Anthony. Lo interrumpió la rubia con un tono. Que era buena combinación de coraje, decepción y miedo. Pero sobre todo miedo. —Dime una cosa. ¿Por qué Anthony Anthony? Lo que pasa es que las fans a veces no quieren que digan uno Anthony. Entonces por eso Anthony, Anthony Anthony. Candy comenzó a decir a Archie. —Anthony volverá a Escocia. —¿Pronto no quieres despedirte de él? Los ojos de Candy se abrieron sorpresivamente. Ella no supo cómo lidiar con la vuelta del rubio. Pero menos podría con su idea. El corazón de Candy se hizo chiquito. Tanto que dolía. Sus hermosos ojos verdes comenzaron a liberar pequeños cristales de pesar. Oculto por su rostro, entre sus manos y respiración comenzó a escucharse cortada y acongojada. Archie la abrazó con fuerza tratando de calmarla. Acarició su cabello hasta que la notó calmada. Pero aún podía sentir las lágrimas de su querida amiga. —Oye. —¡Shh! —Tranquila. Todo estará bien. —No lo estará. Él se marchará y yo... —Y yo... —Qué difícil resulta, sinceramente, sincerarse con uno mismo. Sabes que es inevitable que se vuelva a ver. Estamos en la misma familia. Además, cuando me case con Annie, él tendrá que volver. Sonrió y se sintió aliviado cuando Candy levantó la cabeza. Y lo miró con ternura. —¿Sí? ¿Y cuándo será el gran día en que lo propongas el matrimonio? —¡Hm! En Nochebuena. Cuando me esté comiendo una enorme presa de pavo. Le respondió lo que Candy quiso. Sorprendió enormemente. —Por eso también es importante que estés conmigo. A mí ese día. —Archie, vámonos a casa. Le dijo ella dulcemente. Lo que él respondió. Asintiando la cabeza y poniendo el coche en marcha. Cuando llegaron a la mansión, estaba oscuras. Era obvio. Todos estaban dormidos, el corazón. De la joven pecosa. Comenzó a acelerarse. Respiró hondo un par de veces para tratar de calmarse. Lo notó. Pero una de las habitaciones de arriba, alguien estaba observando con detenimiento su andar. Él dejó caer su brazo con cansancio apoyando su frente en el vidrio frío. Cuando observó los detalles de la casa, aquellos que podían verse por la luz de la luna que entraba por los grandes ventanales. Todo sigue igual, se dijo. Candy te llevaría a tu habitación. Lo que ella contestó con un simple... —Está bien. No llegó a contar las veces que había acomodado la almohada o girado tratando de buscar una posición cómoda para dormir. Volvió a mirar el reloj. Y este marchaba. Dos. Cero cinco. Se sentó y escuchó el ruido de su estómago. Recordó que desde el almuerzo no había comido nada más. Quizás un vaso de leche tibia calmará su hambre y así podía descansar de una buena vez. Bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Ya me está rugiendo la tripa. Apenas sus pies tocaron el piso frío de la planta baja, su piel se erizó. En ese momento se interrumpió de no haber visto el contenido de la maleta que había preparado Lina para ella. Como no se dio cuenta que hacía demasiado frío como para empacar un camisón de verano y sin siquiera una bata ni pantuflas, la puerta de la cocina crujió. Un poco para cuando la abrió. Por eso la dejó abierta para que no volviera a hacer ruido al salir. Encendió la luz y sacó la leche del refrigerador. Una pequeña oña de la alacena agarró una taza, una bastante grande se podría decir, vertió la leche en esta y medir lo que tomaría. La calentó aún estando en el fuego. Buscó entre las especies un poco de ganela. Se alegró. Dio con ella, además de encontrar, unas pequeñas barras de chocolate. Un chocolate oscuro. Con dos sería suficiente. Buscó canela para darle a tu cuerpo alegría macarena. Un poco de canela apenas de azúcar. El aroma de chocolate caliente invadió la cocina. Sirvió el silencio, pero exquisito resultado culinario de la taza. Y comenzó a buscar una servilleta. Eso huele bien. ¡Ah, pero qué rico! Dijeron detrás de ella. Y esta pegó un pequeño salto asustada. Candy no fue capaz de levantar la vista, por lo que enfojó su mirada en un par de pies. También calzados. Descalzos, perdón. La voz estremeció. Temió mirar de frente porque... Debía decir algo. En realidad. No huele. Solo bien. Levantó una vista a sus ojos y se encontraron perdidos en la mirada azulina de Anson y Anthony. Y su cabello ligeramente despeinado. Ajá, ajá, ajá. Está delicioso. Dejó terminando de completar la frase. Hola, Candy. Hola. Contestó con la voz casi quebrada. Ansoni tomó un vaso de la repisa. Y se sirvió un poco de agua fría. La bebió de golpe. Casi sin respirar. Enjuagó el vaso. Y lo dejó boca abajo. Cerca del fergadero. Caminó hasta la puerta. Y ahí se despidió. Buenas noches, Candy. Su voz sonaba tan natural. Como si la presenciara. Y si como la presencia de ella. No le significara absolutamente nada. Candy lo miró. Y contó hasta tres o cuatro. Ya había perdido la cuenta. Hasta que reaccionó. Buenas noches, Anthony. El joven Brauer. Salió de la cocina. Tranquilo. Como había entrado. Dejando a Candy totalmente perturbada. Tomó asiento. En un pequeño taburete. Cerca de la mesa. Agarró la taza de chocolate. Caliente. Y aspiró. Su dulce aroma. Ay, qué rico chocolate. Sin probarlo. Lo volvió a dejar sobre la mesa. Y una curiosa lágrima rodó por su pálido rostro. Te lloré. Todo un mar. La señora. La luz. Se colaba por las ventanas. La enorme cocina. Una señora robusta. Pero de rostro amable. Aunque media dormida. Se exaltó cuando encontró la rubia sentada. Completamente sola. Como si la hubieran regañado. Señora Candy. La llamó. Y apoyó una mano en su hombro. Notando la fría. Señorita Candy. La volvió a llamar con más fuerza. ¿Qué? Contestó sin darse cuenta de la hora. ¿Qué es lo que haces en la cocina? Además. Va a pescar un resfriado. Señora Brown. ¿Cómo está? Yo bien pequeña. ¿Y tú? No sabía que habías venido. Llegué anoche y no podía dormir. Así que vine a prepararme algo para tomar. Una leche con galletas. Y. Unas gominolas. La señora Brown. Observó la taza totalmente llena. Será mejor que vayas a descansar un poco. Está amaneciendo. Candy cayó en su cuenta a la hora. Se había pasado toda la noche en la cocina. Y su cuerpo le pasó factura cuando estornudó un par de veces. Perdón. Achú. 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 Perdón. Sí, será mejor que duerma un poco. Gracias, señora Brown. Nos veremos después. De acuerdo. Anda, ve rápido antes de que te resfríes. Achú. Sí. Candy asintió con la cabeza y salió del lugar. Cerca de las nueve de la mañana, Archie tocó varias veces a la puerta. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. De la rubia sin recibir respuesta. Al preguntar le habían dicho que salió sin decir dónde. Solo dejó de dicho que volvería para el almuerzo. Ahí se dio cuenta de que seguramente el afán de ver a Annie le ganó. Lo pensó varias veces. Y resolvió que tendría que ir a hablar con ella. Dar la cara. Quizás. Estando al lado de Annie, el castigo no sería tan duro por haberle mentido. El joven Corwell decidió ir a la casa de su futura prometida. A caballo. Toc, 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 toc. Quería tomar aire puro. Y pensar en su próxima excusa. Al llegar a casa de Annie, le avisaron que ambas señoritas estaban platicando en la sala. El castaño usó la cabeza y las encontró riendo. Jijijiji. Jajajaja. Sus músculos se aflojaron. Estaba más tranquilo de verlas así. Archie. Lo llamó Candy. Se dio cuenta de que las observaba. ¿Será mejor que corras, mentiroso? Mentiroso, mentiroso. Archie se quedó congelado en el lugar. Y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Estoy muerto. Estoy dead. Susurró mientras que caminaba hacia atrás. Hasta que vio a Candy levantarse deshaciendo y mirando con ojos suplicantes a su novia. Estaba solo. Le regaló una bella sonrisa. Jejeje. Corre. Volvió a sugerirle Candy. Y eso fue lo que hizo. Salió de la residencia de los Breiters como alma que lleva al diablo. Y montó a su caballo. Arre. Ya estando un poco alejado, se encontró en el camino a dos jinetes. Hanson y Tom. Los cuales se dirigían a casa de Annie. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo están? Lo saludó Archie. Bien. ¿Vienes a la casa de Annie? Preguntó Hanson y. Notando a su primo. Un tanto inquieto. Así es. Aunque en realidad estoy huyendo de allí. Dijo, arreglándose su chaqueta. Tom se acomodó en el sombrero para sonreírle. Su comentario le hacía gracia. ¿Problemas de pareja? Se animó a preguntar. Oh no. Lo que sucede es que... ¿Candy? ¿Candy? Interrumpió Anthony entrecerrando sus ojos. Para ver mejor. Exacto. ¿Cómo lo sabe? Fue cuando escuchó el galope de un caballo detrás de él. Ahí viene. Va a matarme. Dejó volviendo a ponerse en marcha. Dejando a los otros dos jóvenes con un signo de interrogación en su cabeza. Candy pasó por el lado de ambos jóvenes sin prestar atención. ¿De quiénes eran? Pero Tom alcanzó a ver que llevaba un lazo. Vamos, Anthony. Esto será divertido. Lo animó para salir detrás de ellos. Anthony solo suspiró hondo resignado aceptando la idea de su amigo. Candy no podía creer que a pesar de tanto tiempo sin montar a caballo, todavía podía hacerlo sin dificultades armándose de fuerza y valor, sostuvo las riendas con una sola mano y con la otra comenzó a girar el lazo y después se rascó la espalda. El primer intento falló, pero no se dio por vencida, así que volvió a intentar de nuevo y con un éxito pudo enlazar el caballo de Archie, el cual sabía que era un animal noble y manso. Cuando consiguió detenerlo, Archie aprovechó a bajar y se dispuso a correr lo más rápido que podía. Pero Candy lo logró. Logró detenerlo volviendo a intentar suerte con la cuerda. Y lo consiguió. En el primer intento. Vaya. Esa condenada de Candy sigue siendo buena con el lazo, comentó Tom, con una gran sonrisa en el rostro. Anthony la observaba anonadado. Desde que se había visto, jamás lo vio de esa manera. Era como volver en el tiempo atrás. Back to the future. Volver al futuro. Y Atrás, al mirar a la pequeña niña, de culetas, traviesas y alegre. Es simplemente... Hermosa. Murmuró el rubio, comentando que no pasó desapercibido para el joven vaquero, que estaba a su lado. Ahora, pequeña rata mentirosa. Comenzó a decir Candy, en lo que podría ser la sentencia de Archie. ¿Cómo te atreves a engañarme? ¿Decirme que Annie estaba enferma? Tirando con fuerza la cuerda ajustándola cada vez más. Candy, sí te dije. Una pequeña, quizás minúscula, mentira piadosa. Era porque iba a ser realmente difícil que aceptara venir. Y Annie estaba muy preocupada por ti. Candy, al bajarse de su caballo, su vestido se quedó enganchado, haciendo que ese se rasgara un poco. Provocándole más coraje. Y Candy, se cayó del caballo y se dio un costalazo. Ay, 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 ay. ¡Ay, Archie! Se puso más rabiosa todavía. ¿Qué? Ahora me vas a culpar de eso. Fuiste tú la que te caíste del caballo. La miro consternado. Vamos, revoltosa. ¿Desde cuándo tus vestidos son tan importantes? Dijo una voz detrás de ella. Candy, al ver. De quien era su rostro se iluminó de felicidad. Llevaba mucho tiempo sin ver a su amigo Tom. Tom. Corrió la rubia a abrazarlo. Ese la levantó en el aire. Cuando la bajó, la abrazó con fuerza. El otro jinete, que los observaba todavía montado en su caballo, siendo una ligera punzada en el pecho verlos juntos, en tan efusivo saludo, pero de repente Tom, la sintió rígida al volverse a ver, porque supo que... se... debía... a Anthony. Parece como si hubieras visto un fantasma, Candy. Le dijo Tom, de forma burlona, a lo que la rubia le contestó con una mirada fulminante. —Hola, Candy —saludó el joven, que le quitó el sueño en la noche anterior. —Anthony, ¿cómo estás? Trató de sonar siempre lo más natural posible. —Y eso que me esforcé. —Mejor que Archie, seguro —dijo el río burlándose lamentablemente de Archie. Anthony estaba bombeando con ella. Nuevamente Candy sintió una paz, que la invadía. Se percató de su sonrisa, que era simplemente maravillosa. —Ajem —se escuchó detrás de ellos. —¿Alguno sería tan amable de soltarme? —se quejó Archie. Candy se dirigió a su prisionero y comenzó a desatarlo. —¡Qué suerte que Annie te ame como lo hace! —¿Por qué o si no? —lo regañó apuntándole con el dedo índice. —Gatita, eso es de mala educación. —Como si no fuera poco. —Ahora la estaba criticando. Archie se levantó como un rayo. Y corrió a resguardarse detrás de Anthony Anthony. Este le preguntó qué era lo que había hecho. —Arriesgarme por ustedes, par de tontos —contestó Archie ligeramente enfadado. —¿Qué? —Creo que fue muy claro cuando dije que todo se terminó. —Y que volvería a Escocia una vez que el año nuevo pasara. Y nos comiéramos las uvas. Y contáramos las doce uvas y cada una con un deseo. —¿Por qué ese afán de inmiscuirse en asuntos personales? —¿Quién estaba enfadado ahora? —Candy, que pudo escucharlo con claridad, escondió su rostro tras los caballeros, ahora alborotado, dándole la espalda. —¿En qué momento se volvió una llorona? Se regañó mentalmente tragándose la amargura. A Tom no le pudo engañar. Él agarró con fuerza su mano. Y como un signo de que estaría cuando lo necesitara, Candy le dijo muy despacio, casi sin poder ser escuchado un sincero... —¡Gracias! La rubia se escuchó y comenzó a enrolar la cuerda que minutos antes estaba aprisionando Archie. Ante la mirada, atenta de los tres jóvenes. —Te ayudo, se ofreció Tom. Pero Candy se nedó, oh, rotundamente. Candy la llamó Archie preocupado. Porque vio el cambio de actitud de la rubia. —¿Me perdonas? Solo estaba preocupado por ti y por Annie, que estaba muy triste a saber que Terry... Fue cuando Candy se volteó con el rostro enfurecido. Archie se quedó duro de la impresión. —Lo siento, yo no te preocupes. Lo interrumpió Candy, calmando su cólera. Annie me contó todo. Anthony sintió curiosidad por saber qué era lo que había pasado entre Candy y el actor. Pero notó el entristecido rostro de su querida pecosa. Y por un momento pudo jurar que unas cuantas lágrimas se fugaron de sus bellos ojos. Annie montó su caballo y se despidió de los tres jóvenes. Quería salir huyendo de todo. Y de todos, en especial de ella misma. En esos momentos, no se reconocía. Su vida no dejaba de girar y de enredarse más. —¿Qué fue lo que sucedió con Grant Chester? Preguntó Anthony Anthony. —Muy serio. —¿En serio te interesa? Le cuestionó su primo. —Porque parece que a lo único que se dedican ustedes dos es a lastimar a Candy. Su posición egoísta los hace prácticamente iguales. Dicho lo que pensara Archie, siguió el ejemplo de Candy y se marchó. El resto del día, Candy lo pasó en compañía de la tía abuela y Pietro. Anthony estuvo ausento de la casa todo el día y Archie avisó que se quería. Él se quedaría con Annie durante el almuerzo, pero que... Llegaría a la hora de la cena. Porque iban a comer gallina. Después de una comida tranquila, y sancocho galline. Demasiado. Hasta para el gusto de la tía abuela. ¿Ya? Aunque la señora de la casa trataba de sacar alguna conversación. Los jóvenes nos decían demasiado. El único que parecía prestarle la atención era... Pietro. —Gracias por todo, tía, pero... Estoy muy cansada, así que... Si no le molesta, prefiero irme a dormir. —De acuerdo, Candy. Aunque es una lástima porque doy fe de que mi tarta de durazno es deliciosa. Candy vio el rostro desilusionado de la tía abuela. Nunca se imaginó a la dama implacable con delantal y cocinando. —Tía abuela, yo... —Ve a descansar, Candy. Mañana podrás probarla. —Buenas noches, tía. —Buenas noches, hija. Dijo con mucha ternura. —Hasta mañana, Pietro. —Arch. —Hasta mañana. —Contestaron unizorante. —Ustedes si quieren comer un pedazo de lo que preparé, no me hagan eso, muchachos. —Sí, tía abuela. Nosotros nos vamos a comer tu torta. —Gracias, hijos. —Porque si no, eso me decepcionaría mucho, muchachos. —Tranquila, abuela, que para eso... —Nos encanta tu sazón. Anthony llegó agotado. —Porque si como camina cocina, yo me le como hasta la pega. Anthony llegó agotado después de pasar todo el día afuera, ayudando en la hacienda de Tom. Subió a su habitación y tomó un largo baño, que le sirvió para relajarse y pensar en su condición actual. Tarde o temprano, tendría que estar junto a su familia, incluyendo Candy. Se colocó su pijama y bajó por un vaso de agua fría. Antes de entrar, en la cocina se percató de los rubios, asomó su cabeza y volvió a encontrar con Candy. La cual parecía concentrada en su trabajo. La cocina volvió a inundarse de aroma a chocolate caliente. El estómago del rubio gruñó. Para sorpresa de él y el de Candy, que volvió asustada. —¡Antoni! Susurró Candy. Candy, lo siento, solo bajé por un vaso de agua. Su estómago volvió a agrujir. —¡Guau, guau, 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 guau. —Preguntó sabiendo que lo más seguro fuera una respuesta negativa. —De acuerdo. Respondió el rubio dejando con la boca abierta. —Si no es mucha molestia, estoy que no aguanto más. —¡Oh, claro que no! Enseguida preparo más. Candy en poco tiempo tuvo preparadas dos tazas de chocolate caliente. —¡Muy delicioso! —¿Quieres la tarta que hizo la tía abuela? —preguntó con timidez la rubia. —Sí, anoche me tocó probar esa torta. —¿La tía abuela, en serio? —Es la primera vez que escucho que ella haga algo como eso. —Dijo asombrado Anthony Anzoni. —Sí, yo pensé lo mismo, pero así fue. Ella misma me lo dijo, hoy después de la cena. —Bien, entonces habrá que probarla. Candy lo miró de manera más tierna. Y se pudo imaginar, ella por su lado estaba feliz de poder tener una conversación con él, aunque fuera cosas triviales sin mucha importancia. Por su parte, Anthony sentía que su corazón se aceleraba con cada gesto que hacía ella. Candy puso su frente en una gran rebanada de tarta de durazno para que compartieran y dos tenedores a simple vista se veía deliciosa. Primero las damas, le propuso haciendo una seña con la mano, para que ella fuera la primera en probarla. —Para nada, por favor, tú primero —dijo Candy acercándole el plato a Anthony. —Eso no es de caballeros —le contestó siendo él quien acercara el plato a Candy esta vez. —No quisiera quitarte ese privilegio, Anthony. Él por su lado soltó una carcajada. Por la situación, resultó ser de lo más graciosa. Candy lo miró, o mejor dicho, lo admiró. Su sonrisa podría llenar el corazón de cualquiera de felicidad. Y en esta ocasión, fue su corazón que saltaba como queriéndose salir de su pecho. No había dudas, sentílo tan cerca, la complementaba. La llenaba de felicidad, así que... Así se quedó embelezada observándolo. —¿Te parece, los dos al mismo tiempo? —propuso Anthony antes. Ella seguía como si estuviera perdida. —Candy. —Candy, ¿estás bien? —preguntó sacándole uno de sus pensamientos. —¿Qué? Perdón, no te escuché. —Te proponía que comiéramos al mismo tiempo. —Sí, claro, me parece bien. Así fue que los dos pincharon, con los pequeños tenedores el postre, al mismo tiempo. Y llevándose a la boca un pedacito de tarta, a degustarla ambos jóvenes abrieron grande sus ojos, sorprendidos por tan delicioso postre. —Estuvo increíble, comentó Anthony. —Sí, la tía abuela podría cocinar más seguido. —Bien, ahora a limpiar, le dijo Candy satisfecha, recogiendo las tazas y llevándolas al fregadero. —¿Te ayudo? —se ofreció llevando el resto de las cosas. —No te preocupes, son solo un par de cositas. Cuando se dio la vuelta, se encontró con Anthony. Que estaba a escasos centímetros de ella. Candy se quedó como piedra en el lugar. Estaba demasiado cerca. Ella se sonrojó enseguida. Trató de desviar la mirada, pero aún así sentía los ojos de Anthony mirándola. Ninguno de los dos se movía del lugar. Era como esperar que alguno diera el primer beso. Anthony comenzó a acercarse y la respiración de Candy comenzó a acelerarse. —Gracias por el chocolate, Candy. Anthony cortó de pronto, todo tipo de acercamiento dejando a un lado los platos y a la rubia algo confundida. —De nada, le respondió con una sonrisa. —Que descanses. —Tú también. Candy se dio la vuelta para seguir lavando el resto de las cosas, suspirando sin saber si era por estar aliviada. Que él no hubiera intentado nada o excepcionado por lo mismo. Anthony volvió a tomar un baño. Pero esta vez, uno frío sin preocuparse de llegar a pescar un resfriado. Necesitaba enfriar las ideas. Casi estuvo a punto de cometer una idiotez. Regañándose varias veces por eso, dispuesto a irse a dormir, hasta que escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrir la puerta, se encontró a Candy mordiéndose el labio inferior. Su rostro detonaba miedo. —¿Qué sucede, Candy? —Yo, Anthony, lo siento. Pero como pensé que aún no te habías dormido. —Estaba a punto, pero dime. —Eso te parecerá ridículo, pero cuando fui, a mi cuarto encontré arriba del escritorio una araña asquerosa. Al decir esto, Anthony notó un escalofrío que le recorría el cuerpo de la rubia. Y no se ocurrió mejor idea que ponerse un sombrero encima. —¿No la mataste? —A mí lo que me dan asco son las cucarachas. A esas sí es que no las perdono. Jamás. Preguntó asombrado. Nunca pensó que ella pudiera tener miedo a algo tan insignificante. No puedo hacerlo, les tengo demasiado miedo. —¿Podrías ir a matarla por mí? —Claro. Para eso soy el aniquilador de plagas. —Por favor. Si no lo hace, no podré dormir. Se lo pedí a Archie, pero él se asusta con más facilidad. Con las cortinas púrpura que yo. De acuerdo. Anthony le hizo un gesto para que caminara delante de él. En el camino se dio cuenta de que ella solo llevaba puesto el camisón. Demasiado ligero para la época. Mmm. Notó que su cabello era más largo de lo que se acordaba. Sus hermosos risos caían sobre su espalda y parecían bailar en tel. El contoneo de su cuerpo al caminar. Agitó su cabeza tratando de que desapareciera esa clase de pensamientos. —Pasa. Le ofreció Candy quien no quería entrar. Está ahí, debajo del sombrero. —Bien. Necesito un zapato o algo para... ¡Aplastarla! —Candy, ¿puedes pasar? —No creo que te salte hasta esta distancia. —Dijo al ver que la chica se quedaba en la puerta de su cuarto. —¡Eh! Allí hay un zapato. Un enorme zapato de payaso. —¡Ja, ja, ja! —Le mencionó mientras señalaba al lado de su cama. —¡Ja, ja, ja! —Anzoli comenzó a reírse por el comportamiento un tanto infantil. —¡Ja, ja, ja, ja! —Recogió el zapato y se erigió hacia el escritorio llevando lentamente el sombrero. Encontrándose con una gran araña. —Pero eso lo que tiene aquí es una tarántula. ¡Dios mío! —¡Wow! —Sí que es grande. —¿Viste? Y tú riéndote de mí. —Sí. Parece una araña mutante. —¿Viste? Y tú riéndote de mí. —¿Cómo se supone que mate a esa cosa? —Ni con el pentágono. —Quizás así. Bajó el zapato con mucha fuerza. Logrando su cometido. —¡Listo! —Me pregunto temerosa tapándose los ojos con las manos. —Sí, no era para tanto. —Gracias, Antoni. —Dejo Candy un poco apenada. —De nada. —Pásame un papel para limpiar aquí. —¿Por qué quedó? —La chorreadura. —¡Ja, ja! —De lo que la araña había salpicado. Ella corrió al baño por un poco de papel. Y se lo entregó a Anthony. Terminó de limpiar y volvió a dejar el zapato donde lo había encontrado. —Bien, ahora creo que podrás dormir tranquila. —¡Ojo, te sale otra araña! —Sí, muchas gracias. Y discúlpame por haberte molestado. —¡Ojo, te sale a ti el coco! —¡No te preocupes! —¡No te preocupes! —¡Yo no creo en esas cosas! —Le sonrió y, sin previo aviso, besó la frente de Candy. —¡Buenas noches, pecosa! —Parpadeó un par de veces, cayendo en cuenta de que lo hizo separándose despacio. Siendo Anthony el más sorprendido, se suponía que debía hacer distancia. Pero al verla así, entre asustada y después agradecida, no se contuvo y se lanzó a hacerlo. Después, vinieron mentalmente los regaños por la estupidez cometida. En cambio, Anthony fue. —¿Candy fue como si el tiempo se detuviera y no les brindaba una oportunidad de ser nuevamente amigos? —No lo sabía, y ahora era lo que menos le importaba. Sin prever dicho gesto, ella respondió con robo en sus mejillas. Pero el cual no resultaba ser para nada incómodo. —¡Anthony! No dijo más y se retiró. Ella lo observó, como cerraba la puerta pesadamente. Hasta que sintió el típico ruido, dando a entender que estaba completamente cerrada. Candy se sentó enfrente al tocador y volvió a cepillar su cabello. Dejó a un lado el cepillo y tocó su frente. Observándose detenidamente por primera vez, se percató lo que vestía en esos momentos. —¿Cómo pude ir buscarlo sin bata? Candy se puso de pie y se miró en el espejo, comprobando sus sospechas. La tela del camisón era tan delicada y fina que si prestabas atención a su gusto, podría ser visto a través de la misma. Y tampoco servía que los dos primeros botones estuvieran desprendidos, dejando el descubierto mucha piel. Se sonrojó al instante, pero por otra parte estaba más tranquila, aliviada, y no era por la intromisión de cierto arácnido de cuatro patas. Se sentía bien poder ser protegida por aquel que pensó que toda la posibilidad de contacto se había sumado. Quizás le había perdonado, tal vez comprendió que en ningún momento ella hubiera querido estar en su posición actual. Ella jamás le atrevería a hacerle daño. El golpe en la puerta la sacó de sí misma. Candy abrió la puerta y lo encontró mirando al piso. Anthony levantó la vista y ella reparó en su mirada afligida. —¡Anthony, ¿qué sucede? ¿Por qué estás? —Te amo. Le soltó inesperadamente sin que ella se lo esperara. Te amo más que a mi vida y aunque ya decidí que partiré a Escocia, no podía aguantármelo. No te pondré en el incómodo proceso de elegir entre Gran Chester y yo porque si ahora siento que mi corazón está hecho bañicos, en el caso que eligieras a él, eso, eso me mataría, Candy. La vio triste con su labio inferior temblando tratando de contener las lágrimas, pero él no podía seguir ocultando ese tipo de sentimientos que le carcomían el alma. Y también te odié. Candy no lo soportó y las lágrimas por fin comenzaron a hacerse presente. Se llevó las manos a la boca conteniendo el sonoro llanto. Te odié por tanto por estar con él, por haberme dicho que lo mejor era que estuviera con otra persona. Te odié por ser la única mujer que me importa. Y Anthony también comenzó a llorar. Su expresión de niño indefenso provocó que la rubia un vuelco en el corazón. Tú, Candy, Swayandry, tú, mi pequeña pecosa, pero ahora no más. Solo quiero que seas feliz. Candy comenzó a negar con la cabeza. No quería escuchar más. Lo vio y sus ojos azul cielo estaban nublados tan triste, Anthony. Lo siento mucho. No lo hagas, Candy. Él secó sus lágrimas y la acarició en el rostro. Apenado es su amor. No te disculpes por algo que no planeaste. Solo pasó. Te enamoraste de él. No te condenaré más por eso. No era nuestro destino estar juntos. Candy se abrazó con fuerza de él. Quizás podría haber esperado a mañana para decirlo, pero no pude. Está bien. Le contestó ella mientras seguía llorando en sus brazos. Se separó de él un poco mirando a la cara. Gracias, Anthony. Él le sonrió y muy despacio como pidiéndole permiso se acercó a ella. Candy no rechazó su cercanía y de esa manera Anthony depositó un casto beso sobre sus labios. Separándose luego de ella con la misma lentitud con la que se acercó. Anthony. Será mejor que descansen mañana hablaremos. Candy sintió con la cabeza. El rubio tocó el enrojecido rostro de ella colocando un pequeño rizo detrás de su oreja. Adiós. A punto de salir Candy lo detuvo tomando de la mano, o mejor dicho, de sus últimos tres dedos. La mirada de Anthony se pasó sobre su mano para dirigirse después a los verdes ojos de ella y a su boca. Candy, sucede algo. No recibió respuesta. Más ella no lo notó. No me tientes por favor. Ese pedido se escuchó más como una súplica. Y cuando ella estuvo a punto de soltarlo, todo sentido común se fue por un caño. Con su mano suelta tomó la nuca de Candy llevándola contra él para besarla con pasión. Ella no se negó al beso, al contrario. Se lo correspondía con la misma fuerza. Él reparó que estaban aún con la puerta abierta, así que se adentró al cuarto de su amada sin soltarla en ningún momento y cerró la puerta de atrás de él apoyándose en la misma. Abrazándose la cintura de Candy con su brazo ahora libre de agarrar. El beso disminuyó de intensidad, pero se volvió más profundo y delicioso. Candy rodeó su cuello con ambos brazos y siguieron besándose hasta que la falta de aire fue realmente incómoda. Se miraron directamente a los ojos. Sus expresiones denotaban tantas cosas, pero querían hacer caso omiso de ellas. Él volvió a poseer sus labios mientras ella enterraba sus dedos en el sedoso cabello del rubio. Anthony dejó un camino húmedo entre la boca de ella y su cuello. Aspiró el dulce aroma de su perfume. Pudo jurar que ella una exquisita combinación de vainilla y ámbar. ¿O era mandarina y durazno? Sea cual fuera lo estaba volviendo loco. Candy la nombró besando su mentón, nariz y volviendo a su boca. Dime qué quieres que pare mi amor. Anthony llevó una de sus manos al costado del cuerpo de ella acariciándolo. Sus tiernas caricias iban desde esmuslo hasta el costado de su seno. Atravesándose a tocarlo con un pulgar. Allí fue que escuchó el gemido de Candy y lo cayó atrapándola con su boca. Anthony debemos parar le dijo cortando el beso pero sin alejarse de él. Sí, yo también lo creo pero a pesar de decir esto ninguno parecía querer hacerlo. Un poco más pensaban ambos. Un poco más. Él la levantó con facilidad y la llevó a la cama recostando delicadamente. Vio como su pecho subía y bajaba a causa de su agitada respiración. La vio temerosa y la quiso calmar con un delicado beso en la boca. Volviendo a deleitarse con su sabor te deseo mi amor. Anthony bajó hasta sus senos aún cubierto por el delicado género del camisón y comenzó a besarlos humedeciendo la tela dejando notar aquellos adorables y sensuales botones rosas ya erectos. ¿Eres tan bella? Candy Palabras que le hicieron sonrojar Anthony ¿Quieres que me detenga? Preguntó serio sin recibir respuesta ocasionó una sonrisa victoriosa en su rostro. ¿Por qué te ríes? Cuestionó ella. ¿Es que hay momentos en los que eres irresistible ¿sabías? Ella solo negó con la cabeza. Anthony acarició sus piernas Tecandi subiéndola lentamente el camisón. Cuando llegó más arriba del medio buslo las observó embelezado. Eran tan suaves su piel era tan cremosa. Deseó probarla quería encontrar el nombre justo que se amoldara al sabor de su preciosa anatomía. Anthony estaba ardiendo en deseo de poseerla de sacarle los más melodiosos gemidos y que fuera únicamente de él. Candy parecía entregada al divino placer que le otorgaba en un rápido movimiento él consiguió dejar a Candy enorcajada sobre y fue así que ella lo sintió la masculinidad de Anthony totalmente erecta rozando por su zona más sensible ella cerró los ojos mordiéndose el labio inferior cosa que él la volvía loco sus expresiones decían más de lo que Candy hubiera querido sus gestos dejaban claro que era la primera vez que ella tenía esa clase de experiencias él comenzó a desprender la camisa de su pijama las manos de Candy se pasearon por su pecho en busca de nuevas texturas fue fabuloso ver el pecho de Anthony bronceado lo justo necesario su abdomen exquisitamente esculpido era simplemente perfecto él se animó a levantar su camisón y acarizar por completo las nalgas de la joven que instintivamente comenzaba a moverse suavemente Anthony la apretó más contra él mismo tiempo que levantaba las caderas gimieron al mismo tiempo extasiados por lo que sus cuerpos estaban sintiendo era como si cada sentido estuviera más sensible los movimientos se hicieron más acompasados y ligeramente rápidos quiso ver más piel de su compañera trató de sabotonar el camisón de candy pero los intentos lo frustraron deja le dijo candy yo lo haré pero él se negó y en un arrebato abrió un botón la prenda logrando que los últimos cuatro botones salieran disparados estos botones están tan difíciles de destapar y yo estoy como un rascacielos virgen santísima los cuatro botones salieron disparados rasgando un poco de tela dejando sus senos expuestos preciosos y delicados hansony candy cubrió esos atributos pero él se sostuvo ambas manos para que no lo hiciera déjame verlos mi amor déjame probarlos la abrazó acariciándola a él a la posición era la adecuada para saborearlos y ella no pudo negárselo enterró sus delicados dedos en la cabellera dorada de anson éste podía jurar que los movimientos que ella hacía eran como si prácticamente le estuvieran entregando esa parte de su cuerpo el placer debe tener un tope se dijo él mentalmente porque lo que estaba viendo era increíblemente maravilloso maravilloso pudo sentir la lista para él para entregarle lo más hermoso que te puede dar la mujer que amas su virginidad porque anson y brower estaba seguro que jamás fue tocada besada como él lo estaba haciendo en ese momento hasta que una parte de su cerebro hizo clic le recordó lo que había dicho hace una hora atrás no te pondré en el incómodo proceso de elegir anson y se incorporó en su tal posición aunque con candy aún encima de él la miró sintiéndose más enamorado que nunca su vista paseó por toda ella creo que me comporté como un salvaje lo siento le acomodó el camisón tapando lo que hace un momento fue su mejor manjarra eres hermosa mi dulce candy le dijo acariciando su rostro se dio cuenta que no seguirían con ese juego peligroso y placentero se levantó de encima de él alejándose de a poco anthony lo hizo pero en lugar de alejarse se abrazó a ella provocando que candy hundirá su rostro en el pecho de éste anthony que estuvimos a punto de hacer preguntó tanto asustada el amor contestó él estuvimos a punto de amarnos con locura pero no sería justo ni para ti ni para mí que cuando nos viéramos en la mañana hiciéramos como si nada hubiera pasado yo quiero amarte candy decirte a todo el mundo que eres mía que me perteneces pero no es así y no lo será nunca porque llegué demasiado tarde candy le impresionó con aquellas palabras pensando que se refería a otra cosa anthony a qué te refieres yo sigo siendo virgen anthony se sorprendió tras su confesión provocando que éste largara una sonora carcajada candy soltó prácticamente sobre él tapándole la boca cuando éste se calmó se quitó de las manos a su amada y la besó no me refería a eso bobita sé que aún conservas tu pureza la tomó del rostro y la besó tiernamente en la frente susana no sabía por qué había prestado aquello tener los labios de tortura sobre los suyos moviendos expertos le ocasionó una oleada de emociones de todo tipo terry se separó de ella y prosiguió diciendo y que tus labios limpien a los míos del pecado le dijo él para volverla a besar y que los